Menos mal que pronto los turistas vendrán a darnos su dinero. ¿Y qué turistas? Turistas con escapularios, dispuestos a pagar lo que sea por ver aparecerse a don José. Miles y miles. Tendrán que alojarse en alguna parte, ¿eh, don Ramón? Cortarse el pelo y afeitarse. Usted podrá vender aquella partida de aceite rancio que no ha podido colocar a nadie. Y a don José, como a la de Santima, seguramente le echarán alguna limosna. ¿El cuánto? No hubo en California la fiebre del oro. Esta será la fiebre del... del milagro. Bueno, yo es que me divierto, pero no me lo creo. ¿Por qué? Porque no va a volver aquí la gente aunque inventemos un milagrito de esos de cine. Eso digo yo. Don Evaristo tiene razón. Los milagritos en el cine. Y menudo favor le vamos a hacer a la religión con esa birria de santo. ¿Y tan birria? Yo por lo menos no me convertiría. Con esta birria de santo se convierte el que a mí me dé la gana. Y si a usted no le interesa, se va a su guerra y en paz. Hombre, yo si lo digo es por la impresión a primera vista. Pero creo que con la ayuda del azul celeste podremos lograr efectos de primera calidad. Y estos discos ayudarán mucho. ¿Tengo derecho a elegir música? Apareciéndose usted, creo que sí. ¿Cuál prefiere? A mí me da lo mismo. Era por saberlo. Muy bien. Hay otros puntos más importantes. Por ejemplo... Por ejemplo, ¿dónde la haremos? ¿Tengo derecho a elegir sitio? Bueno, diga dónde y lo veremos. En la huerta de los manzanos hay un terreno muy abrigadito. ¡Protesto! Ese terreno es suyo. ¿Y qué? Que usted quiera aprovecharse para hacer allí el milagro. Bueno, bueno. Así no vamos a ninguna parte. Formemos una comisión que estudie el asunto sobre el terreno. Pueden ser ustedes dos y presidirla, don Ramón. De acuerdo. ¿Cuál es el segundo punto? El más importante. Ha desaparecido la peseta. Ha volado por el aire. Ha volado. ¿Tú me crees? Yo toqué una peseta y ¡pum! Desaparece. Pero tú eres un niño muy bueno. El niño más bueno de la escuela. Si tú quieres la peseta volverá. Tienes que pedírselo a los angelitos. ¿Tú quieres? Sí. ¿Tú quieres? Entonces hacemos así. ¡Mira! ¡Ha vuelto! Aquí tengo la peseta que ha vuelto. ¡La peseta! Sí, señor. Muy bueno. Estupendo. ¿Quieres que vuelva a desaparecer? Mira. Rota contra el cojo. Se ha marchado la peseta. ¡Mira! ¡Huela! ¡Uy, cómo huela! Yo la veo. Está con los angelitos. Está con los angelitos. Tenga cuidado que se la va a caer del cuello, don Salvador. ¿Y este es el niño más infeliz de la escuela? Cualquiera le hace creer que don José... Vamos a fortalecer su confianza en lo sobrenatural por medio de la química. Ahora verá. Esto le causará una gran impresión. ¿Te puedes marchar? No, 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 niño, tú quédate. Tú y yo vamos a hacer una cosa muy buena. Una cosa que te gustará mucho, verás. Cuando los niños son buenos, pueden ocurrir milagros. Y tú tienes cara de ser muy bueno. Fíjate bien y pon mucha atención. Esto es agua, agua pura. ¿Tú quieres que se convierta en vino? Yo? No, señor. Eso no vale. Tienes que decir que sí. Sí. Entonces reza a un Padre Nuestro. Si rezas a un Padre Nuestro, Dios hará el milagro. Anda, reza. Haz lo que te dice don Evaristo, Pepito. Anda. Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados, el tenor, el veneno, el terreno, el gasto, el montado, el tenor... Amén. Ahora mezclo el agua de las dos copas, fíjate bien, ¿eh? Y ya está. Aquí tienes el vino. Pero sí. El caso es que, como no sé aquel bisulfito de fabricación nacional, no sé qué diablos. No has rezado con bastante devoción, estúpido. Mañana me traerás escrito doscientas veces, no sé rezar el Padre Nuestro. No sé rezar el Padre Nuestro. ¡Vete! 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 ¡Vete!